Estar informados es SuperTuan y por eso les traemos el siguiente bloque de noticias. El gobierno anunció esta semana un proyecto de humo. Entregará computadoras portátiles a unos 15.000 maestros de secundaria. Y por si fuera poco, el magnate mexicano Carlos Slim donará el servicio de internet para que los profes puedan investigar sobre las clases a impartir y así mejorar la calidad de la educación. Los profes tendrán internet gratis por tres años, o sea, desde 2015 a 2017. Luego se revisará el proyecto para ver si lo extienden. Se estima que la donación de este servicio tiene un costo de casi 4 millones de dólares por año. Está más que comprobado que el buen uso del internet ayuda al desarrollo porque permite conocer las últimas tecnologías, estar actualizados, encontrar contenidos educativos y tener una buena comunicación. Nuestra reportera Emilia se fue al otro lado del mundo, allá al continente asiático. Representó a The Humo TV en el séptimo encuentro de medios de comunicación que trabajan con niños y adolescentes, que se realizó del 8 al 10 de septiembre. El encuentro fue en Kuala Lumpur, capital de Malasia. Más de 2.000 productores, periodistas, radiodifusores, defensores de derechos de la niñez y educadores del mundo compartieron en este encuentro que tiene como objetivo mejorar la producción infantil de los medios del mundo. Fue una gran oportunidad para crear redes y compartir ideas y desafíos entre los productores que hacen programas de televisión como The Humo. Al encuentro llegaron periodistas adolescentes que llegaron a cubrir el evento que fue organizado por la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico ABU, la Fundación Cumbre Mundial de los Medios para Niños y la Radiotelevisión Pública de Malasia. Mientras nosotros en septiembre celebramos 193 años de nuestra independencia, en Europa, Escocia decidió no independizarse del Reino Unido en un referéndum hecho esta semana. Según los resultados, un 44,7% estuvo a favor de la independencia, pero el 55,3% dijo no. Lo fiera de esta votación es que por primera vez los adolescentes de 16 y 17 años pudieron votar y decidir. Todo está bien tal y como está. Si no lo hicieron hace años, ¿por qué hacerlo ahora? Escocia es una nación situada en la isla de Gran Bretaña. Desde el año 1707 forma el Reino Unido junto con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Sin embargo, a partir del siglo XIX nace la idea de independizarse, que cada vez crece más. Aunque Escocia esta vez no se independizó, el primer ministro británico David Cameron afirmó que darán a Escocia más autonomía en sus decisiones, algo que beneficiará a sus ciudadanos. Invitar a hacer comunidad escribiendo palabras o frases positivas, manifestarse contra cualquier tipo de violencia o hacer yoga colectiva en espacios públicos fueron algunas de las interacciones que unos 200 chavalos y chavalas del movimiento 100 en un día organizaron en Managua esta semana. Todos los voluntarios andamos una letra y vamos preguntándole a las personas que qué es comunidad para ellos. Para así que al final juntemos todas las letras y le damos todas las palabras y así juntos todos hacemos comunidad. La idea es transformar y hacer algo positivo por la ciudad a través de 100 interacciones en un día y con la participación de los ciudadanos. Nos invita a mejorar, a que todos participemos para mejorar el entorno y a que nos unamos y hagamos un cambio todos juntos. Este es el segundo año seguido que 100 en un día Managua organiza este evento en la capital. Pero esto no solo ocurre en Managua. 100 en un día es una propuesta que inició en Bogotá, Colombia en 2012 y se ha propagado por muchas ciudades del mundo. Esta semana cerca de medio millón de chavalos y chavalas en Palestina regresaron a sus aulas de clases tres semanas más tarde de lo que se había planeado. Pero sus escuelas ya no son las mismas. Cuando vi la escuela de nuevo no me lo podía creer. Mi escuela era mucho más bonita antes de esto. Los borbandeos israelitas en la Franja de Gaza, además de viviendas y hospitales, destruyeron unas 141 escuelas. Además, dejaron unos 2.000 palestinos muertos, incluyendo mujeres y niños. Por el momento, a los chavalos y las chavalas les interesa otra cosa más que aprender. Y los profes solo quieren oír sus historias. Vine a la escuela para ver a mis amigos, para saber si están vivos o muertos, para ver cómo les va. Se calcula que la construcción de Palestina tardaría unos 5 años y costaría casi 9.000 millones de dólares. Chavalos y chavalas de Managua engalanaron la avenida Bolívar con el desfile patrio en honor al 193 aniversario de la independencia de Centroamérica y al 158 aniversario de la Batalla de San Jacinto. El desfile patrio fue cancelado el 14 de septiembre para evitar enfermedades en los estudiantes por las lluvias que cayeron en la capital, por lo que se reprogramó para este viernes y los chavalos estaban emocionados. Fue muy excelente, nos salió bien toda la presentación. Ya es mi último año, lo disfruté demasiado. Y fue muy bonito que aunque el 14 de septiembre no se pudo hacer, lo reprogramaron para el día de hoy. En el desfile participaron los 10 colegios de Managua más destacados por sus bandas rítmicas. Además, estuvo presente el presidente de la República, las autoridades de educación y los chavalos dirigentes de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Las fiestas patria son muy importantes para Nicaragua, aunque fue nuestra independencia, y así mantenemos vivo lo que es este día célebre, para aprender y así de generación en generación vaya este día tan excelente y feliz de los nicaragüenses.